En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, pregunta para los oyentes, aquí representados por Roberto Sánchez y Sallas La Fuente, Miquel Lejarza. Buenas tardes, compañeros. Hola. ¿Cómo estáis? Pregunta, pregunta sencilla, además. ¿Os gustan mucho o poco los potajes, esos guisos donde se mezclan tantas cosas? Muchísimo. ¿Os gustan mucho o poco? ¿Algún reparo? ¿Algún problema? Mi preferido. A mí me gustan mucho y en honor a Lola Flores, que lo hacía muy bien, quiero hablar de la olla gitana. Hombre, yo de la olla podrida. Pues mira, a mí me encantan. Me da igual que hablemos del cocido, de la escudella, de la fabada, de la olla podrida, de la olla gitana. A mí me encantan y lo subrayo porque los potajes, las mezclas son un género en sí mismo, en la cocina pero también en la vida. Yo, en fin, de hecho, es cosa mía. Tiendo a desconfiar bastante de las personas que presumen de ser puras, puras del todo en lo que sea. Pero bueno, eso es algo muy personal. A lo que iba. ¿Qué les parece para esta tarde un guiso de música, recetas, viajes iniciáticos, servicio militar, bocatas de anchoa, un poco de la movida, un poco más de la transición, unas gotas de historia, fraga, franco, fachas, las tres Fs, amigos, colegas y más cosas, ¿eh? La radio también se puede cocinar. ¿Y saben cuál es el nexo de unión de todo esto? ¿Lo que liga la salsa? Pues los libros, dos concretamente. Uno se llama El gusto es nuestro y el otro La furia y los colores. Y sus autores, que son Víctor Manuel y El Gran Wyoming, se asoman esta tarde a la ventana. No sé qué saldrá de la mezcla, no tengo ni idea, pero enseguida vamos a comprobarlo. Bienvenidos. Oh, yeah, oh, my dog, stand by me. No matter who you are. No matter where you go in life. You're gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got. 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 All the friends you got. You're gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got. You're gonna need somebody to stand by you. You're gonna need somebody to stand by you. You're gonna need somebody to stand by you. And your people come and stand by you. You're gonna need somebody to stand by you. Oh, stand by you. Oh, stand. Stand by you. Oh, when that sky let me look upon When she tumble and fall On the mountains make you crumble into the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear just as long As you stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Please stand, stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Please stand, stand by me Oh, baby, baby Oh, stand by me ¿Cómo va a salir de esta mezcla? No sé Bueno, nada malo No, 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 no digo que tenga que ser malo De vez en cuando nos encontramos y siempre bien No ha habido una ocasión que haya dicho Ojo, hoy no ¿Tú has cocinado para Checho alguna vez, José Manuel? ¿Hay Víctor? No, no, para él no ¿Para él no? No No, lo cual, cuando he visto el libro y me ha contado de qué iba, ha dicho Tantos años, nunca, ni una sopa, ni un consomé Es alucinante ¿Qué le cocinarías? ¿Qué le cocinarías? No sé qué le gusta La verdad es que tampoco cocino la carta, ¿no? Pero bueno, yo creo que cualquier arroz Carne o pescado, Checho Yo soy un nívoro Soy un aturmis O sea, yo soy el que mejor come de España ¿Sí? Sí, sí, sí Con diferencia Sí, sí, mojo, me como todo Soy muy agradecido Y además disfruto la comida Le contaba Víctor que según va bajando la testosterona Cada vez hace menos el amor y come más Y entonces acaba siendo como un castrati Un gordito Farinelli Monzonelli Lo de hacer el amor lo habéis entendido Cada vez nos gusta más comer y beber en compañía Esto es verdad Es de las cosas más bonitas del mundo Es el placer O la que más directamente Oye, ¿por qué habéis escrito el libro? Víctor, empieza tú Yo lo he escrito, bueno, por invitación Por encadenamientos Había publicado hace dos años y pico, tres Unas memorias Antes de que sea tarde Y bueno, con el editor me llevo muy bien Y nos gusta mucho comer juntos Y comer sobre todo casquería Que él dice que no se lo permiten en casa Entonces siempre se apoya a mí Para ir a comer casquería por ahí fuera Y en esas Dice, ¿y por qué no escribes algo? Digo, bueno, me pongo a ver qué sale Y ha salido Ha salido Y ha salido muy bien Ahora comentaremos detalles Porque además Yo creo que en la memoria De cada uno de nosotros Lo de los sabores Y los olores Guarda un apartadito muy especial Oye, perdona Que había una cuestión cultural ahí en la casquería Bueno, la casquería en concreto En concreto Las mujeres no comían casquería Ninguna O sea, hígado, riñones Criadillas Sesos Eso estaba absolutamente descartado Del menú femenino En cualquier familia de España que fuera Eso me da asco Menos Ana Belén Y las niñas Menos Ana Belén ¿Ah, sí? Ay, sí De borra de casquería Sí, sí Pionera de los callos Los entre sijos Los botones Todo eso Siendo de donde es, ¿no? Ella, claro Estaba a pie Siempre recuerda Que la mandaron a comprar Un bocadillo de tres hijos A la Al sitio Sí, pero tú quedas con una mujer Que te interese Quedar bien Y Y haz de un felite de hígado Y de segundos riñones al jerez Y tú crees que ahí pierdes Porcentaje Bueno, me ha jodido la noche Es de otra división En mi pareja la mujer soy yo Bueno, pues Yo soy lo contrario de Ana Belén No, pero es una cosa curiosa Primas, amigas Sí Absolutamente ninguna Probaba la casquería No sé por qué Pero no me pregunten Hay una cuestión cultural Que yo no sé en qué reside ¿Y tú por qué has escrito el libro? ¿Yo por qué he escrito el libro? Por una de mis Esta mañana me preguntaba Anjos Barceló Digo, pues lo que he hecho con la Wyoming Es una especie de ensayo De vivencias personales Con unas gotitas de historia Un componente sociológico Muy interesante Desde su juventud La mili La transición La movida El franquismo El 23F Todo eso mezcladito Va a ser una cosa muy chula Que termina además Con una foto tuya Haciendo servicio militar Con cara de capullo Lo dices tú No lo digo yo Y sin retocar Que como conclusión Coño, pues oye Da que pensar Sinceramente De lo que puede hacer la patria Con un individuo Bueno pues A ver Yo hay muchas Igual que dice Felipe González Que no se ve representado En ningún lado A mí me pasa un poco eso también Entonces yo Hay una parte de la historia Que viví en primera persona Con muchísima intensidad Porque yo tuve la suerte De intentar ser artista Desde muy jovencito Y me salió bien No en la parte económica Pero sí en la de Escaquearme De ser un empleado Y entonces He sido un testigo Privilegiado siempre Toda mi vida Entonces hay una parte De la historia Que yo he vivido Y que todas las historias Que veo Desde los más listos Gente que admiro Hasta otros No reflejan en absoluto Lo que yo creo Que ocurrió Y entonces Cojo como excusa Una biografía Pero no es una autobiografía Es una biografía De un colectivo Y que de alguna manera Lo que intento Es contar Qué pasaba mientras tanto Y cómo era el mundo Porque pues eso Hablo por ejemplo Que llama mucho la atención Dice eres muy crítico Con la transición Digo cero crítico Déjame un ejemplo Déjame un parrafito pequeño Para que los oyentes Sepan exactamente Qué podrán encontrar En la furia y los colores Los fachas siempre Los joden todo En este maldito país No aportan nada Están programados de serie Para que las cosas No sucedan Para la inhibición Para la represión Las operaciones de majellaje Que cubrieron la imagen De esta monarquía Impuesta por la dictadura Dieron sus frutos Incluida aquella Que pertenece al género De ciencia ficción Que hacía del rey El salvador de la patria Del 23F La transición No trajo consigo Como se repite Hasta la sociedad Una reconciliación No hubo reconciliación Porque no hubo Reconocimiento Del crimen Perpetrado A la ciudadanía En lo que se planificó Como una verdadera Campaña de exterminio He dicho Hoy es 20N Por cierto Mucha gente dirá Que me he quedado corto Porque lo vivieron En primera persona Y otra gente pensará ¿Qué te has pasado? Evidentemente Es que yo siempre he sostenido Que hay dos Españas Igual que me preguntan A veces Ahora como hago el programa Que estoy todo el día Hablando de política Piensan que yo soy Un ente político Que no tengo nada que ver Yo vengo del mundo El espectáculo Pero me ha tocado Hacer esa función Y me preguntan mucho Por Vox Como si Vox Fuese un ente caído En paracaídas Vox siempre estuvo Vox es una excisión Del Partido Popular El señor Abascal Por ejemplo Es un señor Que estuvo mantenido Por Esperanza Aguirre Con un sueldo Porque danse su casa Por admiración Entonces no es gente Que ha surgido ahora De un laboratorio Por inseminación artificial O sea La diferencia Ahora mismo hemos leído Una noticia En la que Vox dice Que se va de una mesa Ciudadano dice Que como no está Vox Es que yo Te aseguro Que me costaría saber Quién es el portavoz De quién Yo creo que los tres Coinciden en lo elemental Pero absolutamente Luego hay unas formas Vox verbaliza Aquello que los otros hacen O sea La gran diferencia Entre Abascal y Rajoy Por ejemplo Que es el moderado De la derecha Ese es el moderado Es que Vox dice Hay que acabar Con la ley de memoria histórica Y Rajoy Con gran cinismo Y mucha retranca Dice He dotado de cero euros La ley de memoria histórica Es decir Rajoy Abole de hecho la ley Y el otro dice Que hay que quitarla ¿Cuál es la diferencia? Ninguna Pero quiero decir El hecho de que Rajoy Todavía presuma De que ha dejado Sin efecto La ley de memoria histórica Significa Que ni hubo reconciliación Ni todavía la hay Pero bueno Esto no es una opinión Es un hecho constatable De un hombre Que sabe Y luego que opine La atención Déjame otra cosa Déjame que antes Decía que buscábamos Puntos de conexión En esta mezcla Cómo podían Encontrarse Zonas comunes Entre estos dos libros Uno en teoría Solo centrado en los fogones Y el otro En experiencias vitales Y en conclusiones Sociopolíticas De todo un país Bueno pues la hay Por ejemplo En el interés Por la historia Y en contar historias Con nombres propios Tú cuentas La de Enrique Ruano La del estudiante Caído Para no enfrentarse Disparo Seguida Por el resto De los vecinos Tiene 106 años Y tiene el pelo blanco De nieve Tiene un vestido negro Y de madera Negros pendientes 15 hijos parió Su duro cuerpo Y 13 amamantó Del mismo pecho Una abuela que hacía estas cosas Y que también cocinaba Y muy bien Y muchas cosas además Que cuentas en el libro Dicto Bueno Son mis primeras dos cocinas La de mi abuela María Y la de mi madre Tita Y mi abuela La recuerdo especialmente Porque ella cocinaba sin sal Sí, sí Eso lo destacas No sé quién le había contado No pudiste averiguarlo No, algún médico De repente Que dijo Sal nada Nada Para su marido Para su padre Para quien sea Y siempre cocinaba sin sal Y era una cocina riquísima De sabores puros Muy elementales Muy simples Pero fantástica La recuerdo mucho Tú has podido terminar Este párrafo sin llorar Cosa que no pudo hacer Víctor Al contar la historia Y amar a Torres Por eso cuando Algunos fachas Dicen que no hay que reabrir Heridas No son conscientes De que hay heridas Que permanecen muy abiertas Todavía Que no se han podido cerrar Nunca Pero claro Recordar la casa De mi abuela En Ribono Era recordar A mi tío Laureano Que fue procesado Con mi abuelo Ángel Y con su hermano José Los dos fusilados Y a mi tío Laureano Lo fusilaron Porque estaba completamente inútil Había venido La guerra del Rif Y caminaba torcido Casi como una L Apoyado en una cachava Pero los otros dos Estuvieron macerando Tres años En la cárcel de Oviedo Y están en la fosa Que además Utilizas ese verbo En el libro El verbo macerar Claro, claro No, no, hombre La anécdota Más estremecedora Es que Mi abuela Eloína Fue a verlo un día Tenía destinado un día Para ir a verlo Y cuando llegó a la cárcel Dicen No, los hemos fusilado anoche Bueno Yo creo que ya El Esto hace 80 años De esto Y no podemos hablar Con tranquilidad de esto O sea Hablar de esto Que es parte de nuestra historia De hechos que han sucedido Con frialdad En mi caso No tengo ese pasado No, es de una crueldad Todo eso Llamar a eso Reabrir heridas Pero entonces Cuando A partir de qué punto De la historia Podemos hablar De Napoleón hacia atrás O de Fernando VII hacia atrás Ahora en Don Pelayo estamos Yo creo que 80 años después Ya va siendo hora De que podamos hablar Con tranquilidad De cosas que han ocurrido Para que la gente sepa Porque como bien digo yo Es que no hubo una guerra civil Hubo una campaña de exterminio Sí Porque es que Esto se entiende bien Cuando se ve Que ocurrió Donde no hubo guerra Hubo por ejemplo En la Andalucía occidental No hubo guerra Hubo la gente Dijo bueno pues nada Nos rendimos El exterminio fue exactamente el mismo O sea entraron en los pueblos De la misma manera A ver donde están los camaradas La gente porque era de UGT O cosas así Que eran legales Hasta ese día La fusilaban Entonces quiero decir Esto hay que contarlo El golpe de Estado de Franco Fracasó estrepitosamente Fracasó en Madrid Fracasó en el País Vasco Fracasó en Cataluña En Valencia Fracasó prácticamente O sea fue un fracaso Pero claro Tenían la posibilidad De morir con honor Y ser fusilados O iniciar lo que hicieron Una campaña de exterminio Que era su única vía de salvación Y lo hicieron Hay una parte de este país Muy cainita Que yo iba al extremo En unas cosas que publiqué hace tiempo Y decía ¿Por qué no les dicen A los padres de Marta del Castillo Que no hay dinero Para buscar a su hija? No O sea se refugian En gente desaparecida Hace 80 años En familiares ya Muy ancianos Muy al otro lado Casi de la vida Entonces Es de una crueldad extrema Innecesaria además Porque no es Un problema de dinero Bueno la ideología Miquel En el libro Me ha llamado mucho la atención Que al principio Comentas Que los que hemos nacido En la década de los 50 Hemos vivido La mejor época de la humanidad Lo pregunto a los dos ¿Qué hemos hecho mal Para que nuestros hijos Vayan a vivir peor De lo que hemos vivido nosotros? Bueno Seguramente Hacer las cosas realmente mal O sea no Poner los elementos en el camino Para que ellos puedan Desarrollarse Efectivamente Tienen mejor educación Que nosotros Pero no les sirve Absolutamente Del punto de vista laboral Para nada Bueno Eso Algo hemos hecho mal En el camino Yo no sabría explicar Lo exactamente Yo eximo toda responsabilidad Y estoy absolutamente En contra del mundo Que me rodea Entiendo que hay una gente Que por ambición Quiere acabar con la sanidad pública Quiere acabar con la educación pública Quiere intervenir en la justicia Y de hecho Aunque siempre están defendiendo El estado de derecho Diciendo que en este país Tenemos una justicia Que no es cuestionable Y otra cosa muy graciosa Que hay que acatar la sentencia La Catarina Si me condenan O sea yo no tengo que acatar La sentencia de nadie Pero dicho eso Luego se matan Para poner a los jueces En los puntos clave Pero si todos son iguales Y son neutrales Hablas del juez Marchena En el libro Hablo del juez Marchena De su meteórica carrera Hasta llegar a la sala segunda Al Tribunal Supremo ¿Por qué está ahí? ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Pero no lo digo yo Lo dicen las asociaciones de jueces Que han ido impugnando Cada paso de su ascenso Pero de todo esto Tenemos que correr Un tupido velo Porque no se puede hablar De la justicia Bueno pues no se puede hablar No se habla Pero es una realidad Quiero decir que Cuando el señor Cosido Jefe de la policía Del Partido Popular Dice controlamos el Supremo Por la puerta de atrás ¿Sabe de qué coño está hablando? Pero es que además Es peor que eso Porque hace un envío masivo De Whatsapp A los senadores Tranquilizándoles ¿En qué país Hay que tranquilizar A los senadores Diciéndoles que la justicia Está bajo control? ¿Qué pasa? ¿Tienen algo que temer Los senadores de este país? A mí no me tienen que mandar Ningún Whatsapp Porque me da exactamente igual Aunque te tengo que decir Perdóname Que en mi edad provecta Por primera vez He estado en dos años Tres veces delante de un juez Cuando no he estado en mi vida En mi vida Cuando yo era malo No fui Y ahora que ya soy Un hombre depravado Pero al fin de cuentas Joder Metido en una cueva Ahora me toca Ahí delante de los jueces Este libro que has escrito Es una catarsis Es una denuncia Es un desahogo No sé ¿Qué es exactamente? ¿Por qué lo has hecho? Es una consecuencia De uno anterior A ver En realidad Hay una editora Que se llama Ángeles Aguilera Que combina La perfección La tortura Conocemos La conocéis Bien Pues entonces yo Quería escribir un libro Sobre un poco El mundo que yo he vivido Pobre Víctor Se le está quedando una cara Pero Como ves como hablo Que no puedo estar callado Y que Claro Cuando ella me mandó Yo le iba mandando Cosas que escribía Y me decía Pero coño Llevas 100 páginas Y tienes 10 años Entonces yo titulé El libro provisionalmente El puto niño que no crece Porque claro Supongo que ella Desde el punto de vista comercial En principio le interesaba Más historias de la televisión Yo he conocido a Armida Yo he conocido al otro Pero al final El libro acabó Y yo tenía 14 años Y entonces Lo sacó Y entonces esto es Un poco la continuación A partir de los 17 Los años 70 Te hiciste un Quijote Vamos Necesitaste una segunda parte Para Esto es la memoria De Ultatumba De Sato Brián Gran viaje En tiempo real En su vida Gran viaje Lo de Múnich y Mónaco Luego lo contaremos Si quiere Porque el destino final A los países escandinavos Yo quería preguntarle a Víctor Oye y a ti la cocina Antes hablaba Chechu De que las mujeres No comían casquería ¿A ti la cocina ¿Qué tipo de hombre Te ha hecho? Cuando entraste en la cocina En un momento Bueno Digamos que no hace tanto Era muy poquito usual Que un tío estuviera Allá al frente De los fogones Trasteando Sí, yo ya de los veintitantos Ya estoy en la cocina Me ha hecho más sociable Sobre todo Porque la cocina Finalmente Lo que te invitas A traer gente a casa A llevar gente a casa Y que coman contigo Y que discutan contigo De la vida Y de la muerte Y eso La verdad es que Para mí Que soy muy tímido Y que me cuesta Trabajo relacionarme Cuando hay más de Dos personas Pues Me vino muy bien Me vino muy bien Y me ha aprendido A vivir De otra manera Oye Checho ha comentado Antes que él Es un nímoro Que come de todo Y que come muy bien Que es el que mejor Come de España Tú relatas Algunas comidas Con personajes conocidos Está Miguel Ríos Está Sabina Está Serrat Serrat tiene que ser Un poco tiquismiquis Sí Ya sabes Es así morrofino Morrofí Que viene en Cataluña Pero quiero que cuentes Lo de Gurruchaga Porque la Gurruchaga Yo creo que es ya Directamente delito ¿Estás comido con Gurruchaga? No Bueno pues os voy a invitar Bueno sí he comido Pero en un restaurante Y tal Con Popocho Y no dejaban comer El darle No yo cuento Sobre todo Una situación extrema Fuimos al festival De San Sebastián 50 cumpleaños Del festival Nos llevaron a Arzac A comer La mesa de la cocina El templo El templo de rodillas Tienes que comer allí Y Gurruchaga Le preguntó a Alen Arzac Si le podía hacer Una tortilla francesa Y nadie le pegó Nadie le pegó Todos comimos muy bien Pensando que sería La mejor tortilla francesa Del mundo Tenía toda la mesa Llena de migas Lo que él hace Va deshaciendo panes Y tal Y comiéndose una tortilla francesa ¿Qué es esto? ¿Qué me traes? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es esto? Miguel Ríos ¿Cómo come? Miguel come Miguel en Baula Miguel en Baula Baula ¿Qué es en Baula? ¿Qué es en Baula? De golpe De bora Come con la vista Es de extracción humilde Claro Es que somos Yo me comparo con él Pues hemos sido pobres Y yo igual Bueno, no éramos pobres Pero se comía Lo justito Sí, sí, sí Y las casas Que son muchos hermanos También se notan Sí, yo doy fe Doy fe Muchos hermanos Y lo comer poco Sobre todo cuando Pilla buffet por banda Es temible Sí Sí, en los desayunos Hacen unas torres de comida Y supongo que después se las come Wyoming Los gabilondos dicen siempre Que los de familia numerosa Aprendemos antes a dividir Que a leer Porque llega el plato Con doce croquetas Somos cuatro Tocamos a tres Somos tres Tocamos a cuatro Y esto se aprende inmediatamente Claro Sí, sí No, no Yo también, ¿eh? Todavía Y cuando digo ¡Eh, eh, eh, eh! Yo me pongo ahí A veces pongo orden Sí, sí Además mi abuelo Me acuerdo que lo decía siempre En el juego y en la mesa Se aprende Cómo son las personas Entonces me decía siempre Que cuando fuera a comer A un sitio Que no comiera Y eso me jodía Y cuando dejabas algo Una guerra os tenía que tocar Víctor, en el libro Haces referencia Me ha emocionado Te lo digo desde ahora Al mercadillo Al mercado de Ordicia Bueno, es que hay un capítulo Dedicado a los mercados Es fantástico Pero claro Es que conocer el mercado de Ordicia Esto es un máster Es un grado Es un grado Muy alto Muy alto Muy alto Es un mercado purísimo Bellísimo Además puesto Pero ¿A qué hora te levantas Para ir al mercado de Ordicia? Pues a las 4 de la mañana Y estoy abriendo el mercado A las 8 Con los puestos Que están allí Y la verdad es que Fue una delicia Yo recuerdo Compré de todo Embotados Y en fin Esto en honor de Gabilondo Dicho sea de caso Sí, Iñaki dice Pero de verdad Te levantaste a las 4 de la mañana Y fuiste hasta Ordicia Y dice, sí Bueno, él se levantaba Para ir a la radio Tampoco es tan raro Pero ya no se levantaban Está un poquito más cerca Mucho más raro ¿Alguien como tú Que disfruta De la gastronomía De los sabores ¿Qué te gusta más? ¿Descubrir cosas nuevas? ¿O prefieres apostar Por seguro Por platos Que ya has comido Un montón de veces Pero que sabes que No, yo me arriesgo mucho Yo soy algo nuevo Arriesgo Me pase lo que me pase ¿No? Recuerdo Para gran preocupación de Ana Claro Como cuentas, por cierto Las primeras comidas Cuando ibas a América ¿No? Que yo me metía En los cuchitriles Más asquerosos ¿No? O sea, recuerdo La primera visita a México Me llevó un amigo Y dice, mira aquí El puesto de al lado Encontraron la semana pasada Un hombre descuartizado En las ollas y tal Y lo que la señora dijo Es que no lo servían Que no lo estaban sirviendo Los intestinos de su marido De quien fuese ¿No? Pero estabas allí al lado ¿No? Siempre al borde Al límite ¿No? Y seguramente por eso Nunca me pongo mal Del estómago ¿No? Porque ya me inmunicé En aquellos primeros viajes Dejas a México muy bien ¿Eh? Sí Con nota alta México es lo máximo ¿No? Junto con Perú En la gastronomía latinoamericana Pero México sobre todo México es de una pureza absoluta Y otro punto de conexión Y otro punto de conexión Entre los dos libros Ahora paramos un poquito Pero seguimos hablando Esto no ha terminado Es el de los bares ¿Podemos hablar durante la pausa? Sí Pero eso no te oirá la gente Pero podemos seguir hablando ¿No? Si tú ni debajo del agua Ya lo sé Esos bares donde por cierto Chechu y el reverendo Pasaron tantas horas Bueno y donde tú Sigues yendo también a tocar Guerreros legendarios Bajáis de las montañas Las peleas son atroces Con animales feroces Las muchachas sonrientes Os saludan complacientes ¡Es mío! ¡Tengo el equipo! Y ahora vamos al estribillo Con esto nos tiramos 25 minutos ¡Ja, ja, ja! ¡Conéptica! ¡Conéptica! ¡Girls, come on! Cansarte Tener mi casa pagada Y seguir pagando de más Por mi seguro de hogar Mutuarte Traerte a la mutua Tu seguro de hogar Y tener lo mismo Pero por menos dinero Vente a la mutua Y te bajamos el precio De tu seguro de hogar Sea cual sea Llama al 902-555-485 902-555-485 Vamos, mutuate Consulta condiciones En mutua.es Tenemos un problema No vamos a poder ir Al fútbol con tus amigos Este grifo gotea Y no vamos a dejarlo así Pero eso tiene solución Bricor está muy cerca En Bricor tenemos Más de 60 tiendas Muy cerca de ti En los centros Del corte inglés Hypercore Para que siempre encuentres Lo que tu hogar necesita Con las mejores marcas En pintura Herramientas Ferretería Jardín Bricor ¿Qué arreglamos hoy? Sigue a La Ventana En las redes sociales En Twitter Arroba La Ventana Y en Facebook La Ventana Cadena SER La Cadena SER presenta El placer de escuchar Pero entonces bailaban por las calles Como peonzas enloquecidas Y yo vacilaba tras ellos Como he estado haciendo toda mi vida Mientras sigo a la gente que me interesa Porque la única gente que me interesa Es la que está loca La gente que está loca por vivir Loca por hablar Loca por salvarse Con ganas de todo al mismo tiempo La gente que nunca bosteza Ni habla de lugares comunes Sino que arde Arde como fabulosos cohetes amarillos Explotando igual que arañas Entre las estrellas En el camino Jack Kerouac 1957 Cadena SER El placer de escuchar Si quieres escuchar a los mejores comentaristas deportivos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos al Larguerro A todos juntos En un mismo programa Lo tienes muy fácil Hola, Kiko Narváez Hola, Kiko Pues estoy aquí Muy buenas noches Hola, Gustavo Hola, muy buenas Álvaro Benito, hola ¿Qué tal? Buenas noches Y Turral de González Muy buenas Buenas a Jueves A partir de las once y media de la noche Manu Carreño con todo su equipo ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estáis? Presente Luego se incorporarán ya Jordi Martí Romero, Gallego Bueno, pues Pulido Toda la familia Toda la familia El Larguero con Manu Carreño Líder de la radio deportiva de la noche Mucha información Muchos protagonistas que nos están esperando Cadena SER De lunes a viernes A partir de la una y media de la mañana El Faro Un espacio para compartir lo que sabemos Lo que vivimos Lo que pensamos Y todo lo que seamos capaces de imaginar Y tengo la sensación De que lo vamos a disfrutar muchísimo El Faro Con Mara Torres Síguenos también en redes Y en nuestra aplicación móvil A partir de la una y media En la SER David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius Queque Valeria Ross Juan Carlos Ortega Manuel Burque Quique Peinado Antonio Castelo Jorge Ponce Bob Pop Silvia Abril Tony Acosta En la SER Te garantizamos la risa De lunes a sábado Un nuevo programa de humor En nuestra aplicación móvil Este miércoles a las 7 de la tarde Esto es una maravilla Es la sorpresa Es la sorpresa Es el giro Sí, sí Sí, hombre, por favor O si no No, no, ¿por qué? Con Jorge Ponce Y Bob Pop Y a las 8 La vida moderna Con David Broncano ¿En qué hora hemos tenido esta idea? Cada día Un nuevo programa de humor En nuestra ¿Esto es una noticia? Pero chico, ¿en qué mundo vive? Cadena SER Ser parte de ti Ser parte de tu negocio Ser publicidad ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa Entra en serpublicidad.com Y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio Ponte en contacto con nosotros Y en solo dos pasos sonarás en las mejores radios Más sencillo de lo que imaginas Serpublicidad.com Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña Serpublicidad.com Sé parte de nosotros Con coeficiente Respuesta correcta Te llevas un viaje a Bali con todo incluido La última semana de noviembre Pues me viene fatal Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford Del 20 al 29 de noviembre Toda la gama Ford a un precio único Como el Ford Cuba totalmente equipado Con navegador, llantas de aleación Cristales de privacidad y mucho más Por 18.350 euros Corre porque solo hay mil unidades Financiando con FCEBAC Condiciones en Ford.es Hola cariño, ¿qué haces con el ordenador? Mirando si podemos ponernos una alarma Que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila Pero si nuestro piso es de alquiler Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede Una vez que te ponen la alarma es tuya Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos En Securitas Direct protegemos lo que más importa Llama ahora al 900-113-113 O calcula online en SecuritasDirect.es Recuerda, 900-113-113 Estando en el frente de batallas No muy lejos Hemos tomado un compañero Una bala perdida Le impactó en el pecho Lamentablemente falleció al instante Y pues, como todo ser humano Siente miedo Pero sabes que siento raza más Amor a mi patria Prefiero morir A que este gobierno Que nos lleve todas las luchas de nuestros indígenas Por décadas Por mucho tiempo hemos luchado por eso Tengo miedo a raza Tengo miedo pero aquí Sigo en pie de lucha La voz es capaz de ponerte en la piel de otros Cadena SER El poder de la voz La ventana Con Carlas Francino Aunque soy un pobre diablo Casi siempre digo la verdad Como fuego abrasador Siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo Se despierta el día y echo a andar Hoy estamos en la ventana presentando dos libros Uno de Víctor Manuel Que se titula El gusto es mío Y otro del gran Wyoming Que es La furia y los colores Y les tenemos aquí a los dos mezclados Y voy a revelar un fragmento de conversación Mientras estaban los micrófonos cerrados Que ese hecho nos ha dicho Qué cabrones O sea, estando aquí Víctor Manuel Y me ponéis a mí a cantar Bueno, pues esto es la compensación Para que todo quede en su justa medida Que lo decía por él Ahora ya esto queda completamente eclipsado Muy humillante Escucho esta canción Perdón Sí, sí, no, no Me acuerdo de Isaías Porque siempre me ha corregido Que hay una cosa que está mal Sé quién son amigos de verdad Entonces, periódicamente Cada dos o tres años me lo recuerda Te corrige Isaías Te corrige tu nieto Ojo, oye Luego comentamos Déjame un momentito Porque fíjate Antes hablábamos de las mujeres Que no comían casquería El hombre De cómo te ha hecho Una determinada manera de ser De la masculinidad Lo de tocar los fogones Y la cocina Desde hace tanto tiempo Rebelión de mujeres Por cierto en Twitter Que sí comen casquería Ah, ahora No antes Pero vamos O sea Pues mira Vamos a abordar un asunto Absolutamente serio Además abro un paréntesis Que tiene que ver precisamente con esto Con la masculinidad Sea nueva o vieja Es nuestra polémica de hoy La polémica De Isaías Lafuente Pues sí La Fundación Francisco Giner de los Ríos Celebra mañana una jornada Sobre la nueva masculinidad Y lo hace con un enfoque novedoso Centrado en la actitud Que tenemos los hombres Frente a la enfermedad Manifiestamente mejorable Aportan un dato demoledor Cada año se diagnostican 33.000 casos De cáncer de próstata En España Y uno de cada cinco Acaba fatalmente Es una estadística letal Que no se da Ni en el cáncer de mama femenino Ni en el de próstata En otros países De nuestro entorno Y es que seguimos manteniendo En el siglo XXI Actitudes de siglos pasados En los que la masculinidad Tenía que ver Con el rancio concepto De la hombría Aquel concepto Que nos hacía creer Invulnerables Que nos apartaba De los deberes Del cuidado de los otros Y por inercia Del cuidado de nosotros mismos O que consideraba tabú Determinadas prácticas médicas Que son imprescindibles Para la detección De esta enfermedad concreta Que acabábamos convirtiendo Solamente En materia De chistes El mundo de la moda Nos convenció De prescindir Del traje y corbata Como uniforme El de la cocina Inventó la gastronomía Para animarnos A vestir un delantal Y coger una sartén Con naturalidad Sin que alguien Nos dijera nada Y el negocio De la cosmética Lleva años Cambiándonos el chip Para hacernos ver Que el cuidado físico También es cosa de hombres Y poco a poco Lo va consiguiendo Ahora falta Que el sistema de salud Nos convenza del otro De que si nos preocupamos Más por la ruga O por el pelo Que por la próstata Lo único que conseguiremos Es fabricar Un bello Pero prematuro cadáver Ana Martínez Buenas tardes Buenas tardes Ana Martínez Es antropóloga social Y profesora de sociología A la Universidad Rey Juan Carlos Y va a participar En este foro Con una ponencia Que lleva por título Consecuencias De los arquetipos Masculinos ancestrales En la salud física Y mental De los hombres Ergo Nos falta bastante Por mejorar todavía ¿No? Sí A lo largo Si parece Por lo que nos dicen Los estudios Hay un dato demoledor Que es comparar Las víctimas Cada año Por cáncer de próstata Con el cáncer de mama Que comentaba Ahí Isaías Y en fin Es que es una diferencia Absolutamente abismal ¿En cuánto tiempo Tendríamos Que corregir Nuestros hábitos Para que esto Digamos Se igualara Por la parte baja? Bueno Tenemos una buena Y una mala noticia La buena Es que Estas cosas Son culturales Y se pueden cambiar La mala Es que No se cambian De la noche a la mañana Entonces Tienen que ver Con la percepción social De la enfermedad Pero también De la salud Y de eso se trata La jornada de mañana Es para pensar En una nueva masculinidad Que no sea dañina Para la salud Que sea generadora De salud ¿Hay algún país De referencia Del que podamos aprender En este terreno Ana? Bueno Esto es un problema Muy extendido Y del mismo modo Que nos pasa Con la violencia Que no hay ningún país De la violencia Contra las mujeres Me refiero Que no hay ningún país Que esté libre de ella Pues esta construcción De la masculinidad Bueno Pues es muy tradicional Y viene Estando presente En muchas culturas ¿No? Hay países Que si llevan Alguna iniciativa interesante Por ejemplo Canadá O incluso En América Latina Hay unos Acaba de haber Un encuentro De los llamados Varones antipatriarcales Que están haciendo Todo un trabajo A nivel de la región De América Latina Y bueno Están avanzando En este sentido También en Alemania Hay algunos ejemplos Interesantes En Alemania Hay un debate Sobre por qué Los hombres orinamos De pie Y no sentados Exactamente Que en fin Así que planteado así Pues puede motivar eso Una sonrisa y tal Pero seguramente Tendrá No sé Más pozo Más enjundia De la que pensamos ¿No? Sí Pero es interesante Porque aunque parezca Una cosa muy sencilla Y muy simple Y de hecho lo es No tiene mayor trascendencia Da la sensación Y de hecho El debate y la polémica Que se ha generado en Alemania Es que algunos hombres Se niegan Como si en la manera de orinar Estuviera su identidad masculina Lo cual es una cosa Que daría risa Si no fuera Si no fuera Porque efectivamente O sea Si estamos construyendo Nuestra identidad En base a estas cosas Pues entonces Claro Luego nos pasa Lo que nos pasa Y al final Termina siendo La masculinidad Un factor de riesgo Para poner en peligro En nuestra salud ¿Qué sentido tiene? Pues no tiene ninguno Ana Martínez Muchísimas gracias Por estos minutitos En la ventana Bueno Gracias a ustedes Que por cierto Para quien se quiera Escribir en este foro Hay una dirección Que es eventosprisa Todo junto Eventosprisa.com Barra nueva masculinidad Y mañana se pueden seguir En directo Y mañana se pueden seguir en directo Los debates Pero por cierto Otra noticia relacionada Con la salud Y en este caso Con las mujeres Si os digo Endometriosis ¿Alguien sabe De que estamos hablando? Sí Una cosa del útero Endometriosis Bueno claro Es médico Fuiste un poquito médico Fuiste un poquito médico Es una cosa rara Que no se sabe bien Y produce dolor Es una enfermedad crónica Que efectivamente Produce dolores muy agudos Bueno tiene grados Pero suelen ser bastante agudos Afecta a más de 2 millones De mujeres en España Y bueno Provoca consecuencias Es la primera causa De infertilidad Puede derivar En distintos tipos de cáncer En tumores también Y como ocurre Que se confunde Con otras dolencias Está muy poco estudiado Bueno Una chica de 23 años Que la padece En un grado Digamos bastante alto Que se llama Lucía Lucía Arnaiz Y tardó mucho En descubrir lo que le pasaba Ha creado una asociación Para darla a conocer Para ayudar a otras mujeres A un diagnóstico temprano Y a recaudar fondos Para la investigación Digo esto simplemente Porque este próximo viernes Se organiza un concierto Benéfico en Madrid En la sala Cool Stage Con música de grupos Como 21 Road Ramos O Mabu Dices Que ya no puedes más Y lloras Con facilidad Te encanta El olor a desdicha Síndrome de tristeza Y no puedes parar Cierro el paréntesis De estos asuntos Relacionados con la salud De hombres y mujeres Y que son muy serios Y enlazo con la cocina De todas las recetas Que están en el libro El gusto es mío ¿Cuál dirías que es La más sana Y la menos sana De todas, Víctor? Porque hay de todo, ¿eh? Son todas insanas Casi todas insanas He puesto ahí Todo lo que me prohíbe En mi... Tú cuentas que estás En manos de una nutricionista De una nutricionista ¿Sigues yendo a verla? Sí, voy de vez en cuando Pero todo lo que ella me prohíbe Está ahí en el libro Porque es lo que... Es una nutrición difícil, entonces Sí, claro, claro Todo eso... En fin, cuando estuve cocinando Comí y probé de todo eso, ¿no? ¿Pero sigues yendo de verdad? ¿O hay cierta distancia? No, no, voy, voy Voy de vez en cuando Me divierte No es la palabra exacta Me divierte Porque te trata Como mano de hierro, ¿no? Pero bueno También tienes La suficiente flexibilidad Para decirte Que si quieres hacerte Un día un arroz Con ortigas de mar Y gambas Que te lo comas O sea, que no sufras por ello Hasta eso te deja Hasta eso me deja La papada ya menos La papada menos La papada menos Hay platos ahí Realmente peligrosos Sobre todo el más peligroso Es uno que lleva Manitas de cordero Deshuesadas Lenguas de cordero Y morros De ternera Y encima una oreja frita Y eso impresiona Para... Cuando te lo comes Entonces en el análisis Te dicen Cuánta sangre tienes En el colesterol, ¿no? Yo no te digo La nutricionista Pero ¿qué te dice El gorrino? Yo me estoy acordando De algo que cuenta Chechu en su libro En la época De la mili Bueno, ahí también Había una receta Que sacaba de muchos apuros Que eran las bocatas De anchoa en el cuartel Pero bocatas A todo trapo Además Bocatas de anchoa En el cuartel Porque el rancho Que había Y lo describes un poco Los pollos Que ya no tenían Ni sabor a pollo Las sopas Sin espíritu Ni sustancia Y tal Era un poco Como lamentable En la mili Y el bocata de anchoa Pues bueno Ejercía una función Ahí de... Me acuerdo que el chorizo Para ahorrar tiempo Como ponían unos bocatas De este tamaño Lo cortaban así A lo largo O sea La máquina Te daban Un cacho de chorizo Así Y te daban Un cacho Nunca he vuelto A comer Un bocata Yo estuve primero En Cáceres Y luego me tocó Aquí ya era médico Cuando la hice de mayor ¿En tierra? Sí, en tierra No, yo en aviación En el hospital Francisco Franco Antes todo tenía Algún nombre Que rememoraba Constructor y benefactor ¿Y tú, Víctor? Yo en aviación En la escuadilla de honores Haciendo guardias Continuando Hablas de los bocadillos También, ¿eh? Sí, sí De los bocadillos Que son una categoría especial No, hay un mundo bocadillo Hay un par de paréntesis En tu libro Con el concepto Sobrevalorado Uno referido a la perdiz Escalenchana Y otro a bocata De calamares Que eso Si lo planteáramos Generaba debate Seguro que Genera debate Pero sí La perdiz está muy Sobrevalorada Porque es muy Una carne muy Para mí demasiado seca La pechuga sobre todo La pechuga sobre todo Y sobre todo La codornil Que es más chiquitita Más manejable Y todo eso Y el bocata de calamares Que es una cosa Muy madrileña Pero que yo no he comido En mi vida Vamos, he probado uno Para saber que no debía Entonces no puedes hablar Víctor No sé que no debía comer A ver, eso era Era menudo el subdesarrollo O sea Es decir No había pasta Eran cuatro anillos de calamar Y un cacho de pan Que llenara al niño Claro Aquí la materia prima Era lo que estaba Sobrevalorado Porque no se veía Ni en pintura Y el cerdo Que salvó Un montón de familias Del hambre en España De vidas En Asturias No sé si hay algún sitio más Donde haya un monumento Al gochu Al cerdo En Pola de Siero Es increíble Porque está Como una peana Y la cabeza del gochu Allí plantada Y yo He visto a gente Persinarse Delante del gochu Antes había en todas las plazas Pero con la ley de memoria histórica Lo han quitado Estoy acordando Ahora que hemos hablado De Franco De Franco y de cerdos Bueno Una fotografía Que era Franco visitando Aquí una feria de ganado En la casa de campo Y el pie de foto De hecho supongo Que por alguien Muy intencionado Decía algo así Como el mayor cerdo de España En la casa de campo Y pasó la censura Pasó la censura Del pie de foto No sabemos cómo terminó Oye Otro punto de conexión Entre los dos libros Que me ha llamado mucho la atención Dice el gran Wyoming Que el mundo Podría dividirse Entre otras muchas cosas Entre los países Productores de vino Y los que no Y sostiene la teoría Avalada en la praxis De su propia experiencia De que los que no Beben sin conocimiento Y no es que beban O sea Se ahogan En alcohol Y luego es un espectáculo Dantesco En estaciones de tren En mercados En mitad de la calle Eso lo experimentaste En tus propias carnes Vamos Lo cuentas en el libro No me lo invento Sí, sí, sí La cultura con la que nosotros Entramos en el alcohol Es consustancial al resto O sea Nosotros no bebemos Yo de pequeño Ya bebía Hacían torrijas de vino Con Vino con gaseosa Vino con gaseosa Sí, sí Es muy pequeño La gente no bebe Yo te he contado Una anécdota De una cuñada Que tuve Que vivía En Escocia En Edimburgo Y entonces vinieron De visita A unos amigos Y tal Y cuando entraron Y vieron que tenía botellas De estas que van quedando Y dijeron What the fuck O sea ¿Qué hace eso ahí? Y yo decía Pues está Para cuando Mira Si tú tienes botellas Te las tienes que beber O sea Nadie tiene Es como si tuvieras Encima de la mesa Unos bocaditos de nata Durante semanas O sea Eso Entonces por supuesto Se las bebieron Pero que Que su relación Con el alcohol Era sola Y exclusivamente Para atizarse Tú ibas a un sitio Súper elegante Que te llevaban Un sitio pijo Y a las dos o tres horas Había un señor Que en su momento Estaba bien vestido Y te hacía así en el hombro Te giraba para pedir él Pierden las maneras Se dan de hostias Bueno Entran en trance Nosotros no sé Tenemos Sobre todo en los países nórdicos Sí Bueno que es el viaje Que cuenta De hecho Nosotros tenemos Unas amigas azafatas En Spaner Fíjate la vieja compañía Y cuando iban al norte De Europa Noruega Finlandia Suecia Tenían que quitar Las colonias De los servicios Porque se las bebían La colonia La colonia Aquí el gran boom Del turismo Vino de ahí O sea La gente venía a Canarias Pero es que había otra cosa Que también ocurría Y es que en las farmacias Dispensaban cualquier tipo de historia O sea El valium Barbitúbicos Todo este tipo Amfetaminas Entonces había un doble turismo Que fue el boom De los países nórdicos Lo que pasa es que luego Claro Se iban a Canarias Con el maletín Y se atizaban Y volvían como Como los de Vietnam Metidos en un saco de plástico Porque cascaban como chinges Turismo del talidón Sí, sí, sí De talidones De barbitúricos De tal Y luego como Como te ponían una caña De Canarias Te ponían una caña de whisky Que lo pedían sin hielo Para que entrara más Por dos euros Pues se pegaban el whisky Las pastillas Y a tomar por dos euros Déjame contar Que antes lo he dejado así Medio sobre la mesa Ese viaje iniciático Con un grupo de Con algunos compañeros Que llegáis a los países escandinavos Pero no era vuestro destino Vuestro destino era otro Y de repente Hay una confusión De rótulos Era Grecia Entre Mónaco Y Múnich Y bueno En fin Eso es de nota Quiero decir Salir de Madrid Con destino a Grecia Y acabar en Noruega En Dinamarca No está mal Es que resulta Que se decía Mónaco Múnich Se decía Mónaco En italiano Yo no lo sabía Yo me acabo de enterar Vamos a coger este Y entonces nos llevó a otro Y dijimos Oye que estamos en Múnich Y tiramos para arriba Y nos fuimos Llevamos el Interrail Que fue el invento mayor Que ha hecho jamás Cualquier sistema De transporte público Y entonces Se podía viajar Por toda Europa Y entonces Viajábamos Y claro Llegamos a los países nórdicos Y descubrimos Otro planeta Pero lo que más Nos llamó la atención Es que intentamos ligar Con unas suecas Que vivían en una granja Y entonces Os invitaron a ir incluso Bueno Nos invitaron Sí un poquito Sí un poco a medias Nos invitaron Sin pensar que íbamos a ir Al día siguiente Estábamos allí Pero íbamos 5 o 6 Eran dos Hicieron su casting Y las dos dijeron Pa dentro a dormir Claro estaban los padres Entonces para nosotros Era alucinante Porque ni siquiera En la víspera de la boda Se consentía Que la niña durmiera Con el futuro Y entonces claro Estos chavales De todas maneras A zumbar con los padres En la casa Yo Francisco No sé por qué se sorprende De tu anécdota Porque nosotros tenemos aquí Un poeta Que iba a hacer un programa A Zaragoza Y acabó en Albacete Que se veía Que ponía Albacete Además llamó diciendo Desde Albacete Aquí hay un error Claro que lo hay Te has equivocado Pero fíjate La importancia de ese viaje Página 44 Lo que dice el gran Wyoming Esos viajes Adolescentes desbocados Que en realidad Eran paseos Pero el espacio exterior Nos impregnaban De un sentimiento de libertad Del que era difícil Desprenderse Al volver a casa Como ocurrió La primera vez Que salí por Europa Aquellos aires Me intoxicaron Para siempre Entendí que ya no tendría encaje En la España de Franco Y tenías toda la razón Es que tenía 17 años Entonces yo imagínate Que fui Me compró mi madre Unos zapatos castellanos Que era el zapato pijo Que se lleva aquí Y claro Me presento yo En el fondo del par Lleno de hippies Fumando porros Tocando la guitarra Con unos zapatos castellanos Y un lacoste Y entonces A partir de ahí La transformación Cuando volví Ya no me conocían Mis padres Ni de la madre Yo me parió Oye Víctor ¿Sabes qué le contó Hace un tiempo A Ángels En una entrevista Le preguntó Por su ideal Por su momento Así De felicidad Y se quedó sentada En el sofá Con Víctor Cocinando Y escuchando el carrusel Eso pasa ¿no? Sí la verdad es que Ahora ya menos Porque claro Carrusel dura 10 horas Sí Entonces En algún momento Puede ser que estés Escuchando carrusel Pillas un ratito Pero en la época Que estaba tan concentrado Todo Qué bonito era eso En 3 horitas Yo dedicaba la tarde A hacer comida Para varios días De la semana Y sí La verdad es que es Oye No te marcharas aquí Sin recomendarnos Una receta De las muchas No hace falta Que salga de las pérdices No hace falta Que me lo dediques a mí De las muchas Que hay Elige una Pues yo creo Que el arroz Con Con tordos Con ortigas El que has hecho antes De ortigas Sí Tordos tampoco está mal Y el de tordos También está muy rico Con el que sobornas A tu nutriciones ¿Qué comer? El arroz con ortigas Y gamas Y gamas Y un caldo Buenísimo Ortiguitas de mar Sí Anémonas Igual en la condomina Y ya con eso No sabía que te habías casado Con roncero No, estoy hablando De la noche De los tíos Tu segundo matrimonio Joaquín Prat Vale, vale, vale El gusto es mío De Víctor Manuel La furia y los colores Del gran Wyoming Y una frase Que yo creo que además sirve Para buscar otro punto De conexión Entre ambos libros Y entre vosotros dos El que descubre la clave Para entrar en ese espacio La música La música Se ha salvado Yo lo intenté Escribe Chechu Desde que al escuchar El riff De Satisfaction Me quedé Absolutamente paralizado Hasta siempre amigos Gracias a los dos Y muchísima suerte Muchas gracias Hasta pronto El día que queráis Repetimos Nada, cuando quieras Venga Chao And I try And I try I can't get no I can't get no When I'm driving in my car And I'm mad Cause on the radio It's telling me more I know About some useless information Supposed to fire my imagination I ain't get no I don't know Vivaz significa inteligente Por eso los hospitales Vitas Son Vivaz Y de Xeus Y los HM Hospitales El seguro de salud Con los mejores hospitales Desde solo 14,90 euros Al mes sin copago Tenía que llamarse Vivaz Llega Vivaz Por fin un seguro de salud Inteligente Vivaz 91-807-9910 91-807-9910 Consulta condiciones En Vivaz.com Más información www.más información www.más información.com Son las 5 de la tarde Las 4 en Canarias La lluvia ha obligado a aplazar Una parte de las operaciones infantiles Programadas para mañana En el Hospital Virgen del Rocío De Sevilla Ha caído agua Al menos en uno de los cinco quirófanos Y la situación parece que es bastante complicada Radio Sevilla Enrique Carneado La lluvia que cae desde primera hora de la mañana En Sevilla Obligado al cierre De uno de los cinco quirófanos Del área de infantil Del Hospital Virgen del Rocío De Sevilla Por goteras Una situación que llevan arrastrando Desde el año 2008 Los profesionales Y aunque el compromiso De la actual gerencia Del Hospital Virgen del Rocío Es acometer las obras de reforma En 2020 Los profesionales Hablan de situación de emergencia Ya que la lluvia caída En el día de hoy Ha obligado Al cierre de este quirófano Que permanecerá cerrado Durante todo el día de mañana Habiendo ya suspendido Las intervenciones programadas Recordamos que En este hospital Ya se cerraron Durante el verano Parte del ala Del Hospital de la Mujer Por falta de personal ¿Y qué más contamos hasta ahora? Esther Bazán Vamos con declaraciones Sobre la formación de gobierno El presidente en funciones Ha dicho que confía En poder formarlo Con plenas capacidades En las próximas semanas Y el líder de la COE Ha insistido en la necesidad De explorar opciones Que garanticen la estabilidad Y la moderación En estos momentos Estamos en ese momento De incertidumbre Y está claro Que fórmulas Fórmulas Vamos decir Ideológicas Que no prácticas Pues pueden no ser Lo más adecuadas Para En este caso Que es en lo que yo hablo Para la economía Y para las empresas En definitiva También para el empleo Marapalo a la Dirección General De Tráfico Por su intento De dejar fuera A las autoescuelas online De los cursos De sensibilización vial Cursos obligatorios